¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue mucha gente, fue mucha gente, inauguramos un miércoles las ceres, todas las murgas y las compasas, cantando fuerte, con ritmo y con gracia. ¡Oh, qué gracia! ¡Oh, qué gracia! No había nadie que metiera la pata. ¡Ve una pega, cañita curión! ¡Eles tribillo, bala, el fricazo! ¡Porque hacía mucha calor, qué calor, qué calor! ¡Dentro de la sede! ¡Qué calor, qué calor! ¡Porque hacía mucha calor, qué calor, qué calor! ¡Dentro de la sede! Ya llega cada empretito con la gente de prensa, el señor Paso Varga y Menero también. Y todo el mundo cantando, la venida en la barra, los trae de la burra y pasándolo bien. Porque hacía mucha calor, qué calor, qué calor, dentro de la serie. Qué calor, qué calor, porque hacía mucha calor, qué calor, qué calor, dentro de la serie. Ven, vamos todos a cantar, que nos vamos a alegrar, ya tomando una copa. Ven, que ya estamos en cangabán, que bien lo vamos a pasar, este año va a ser nuestro. Tú te lo tomas a risa, ponte la manga a la pisa, no me gusta esa pisa, ya no te prefiero a ti. Sí, cantaremos de osa bien, de la dos hasta las tres, hasta que nos venga en gana. Sí, que nos gusta recordar melodías de verdad y ponerle nuestra letra. Ríe si así lo prefieres, pero a mí no me entretienes, desde el lunes hasta el viernes no paramos de cantar. ¡Carnabá! 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 A una fiesta muy vacinta, pero de la que se iba a armar. Este de los bombos, la manía de la luna, toma la tía. Pero el mando de una, se dio cuenta a la corrida. Ese que tocaba el bombón, la intención es que traía. Como una fiesta se lanzó, y con el bombón le metió, y la manía se le quitó, de ser un tío tan toco. Como una fiesta se lanzó, y con el bombón le metió, y la manía se le quitó, de ser un tío tan toco. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, la murga murga que canta pa'l pueblo, diciéndole que falla al ayuntamiento, que no lo pongan pegado igual que ayer. No te moquen, no te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, no te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. No te moquen, hay que estar alegre porque estamos en Carnabá. Gracias.